¿Están listos para esto? Exorcismos callejeros Querida comunidad, hasta el momento he vivido tranquilo. En casa no pasan cosas extrañas y tampoco en la familia han sucedido situaciones paranormales o aterradoras, pero lo que viví me hizo creer que los demonios existen. Déjenme contarles sobre una experiencia que tuve hace unos años. Esa noche regresaba de mi trabajo y para llegar a casa tenía que cruzar un par de calles. Estaba caminando tranquilamente como normalmente lo hago, pero de repente escuché unos fuertes gritos que traspasaron la música de mis audífonos. Eran gritos y gemidos extraños que venían de una casa cercana. Seguí caminando y aquellos ruidos bastante perturbadores aumentaban su volumen. La curiosidad hizo que me quitara los audífonos y comencé a acercarme a aquella casa para ver lo que estaba pasando. Y cuando llegué, me encontré con un grupo de personas reunidas afuera. En el centro de ese grupo, había una mujer joven que parecía estar siendo manipulada como un títere por algo o alguien que no era de este plano. Estaba agitando los brazos y las piernas, y sus ojos estaban vidriosos y en blanco. Al principio pensé que la mujer estaba teniendo una crisis nerviosa o un ataque epiléptico, pero luego escuché a alguien decir que estaba poseída por un demonio. No pude evitar sentir miedo y curiosidad al mismo tiempo, y me mantuve como espectador por varios minutos. Pronto llegaron al lugar dos pastores evangélicos que empezaron a orar y a reprender al demonio que supuestamente estaba dentro de la mujer. Los pastores comenzaron a hacer una oración intensa pidiendo la liberación de la chica y su salvación en el nombre de Jesús. Mientras oraban, la mujer empezó a convulsionarse aún más fuerte, y los gritos que salían de su boca eran más desgarradores que antes. Se le hacía una especie de bola en la garganta y pronunciaba palabras extrañas en tonos muy diversos. Pero lo que realmente hacía sudar mis manos de nervios, era cuando hablaba como un anciano y se reía de aquellas personas que intentaban ayudarla. Yo ya estaba sudando y no sabía qué hacer, pero los pastores continuaron orando y reprendiendo al demonio con más fuerza. Después de unos minutos, la mujer de repente se desplomó en el suelo y dejó de moverse. Intentaba pensar en lo más lógico, pero a todo lo que vi esa noche. Les juro que no encuentro explicación a muchas cosas, su fuerza, su voz y demás cosas que enchinan mi piel cada que lo recuerdo. Después todos los presentes empezaron a orar y agradecer a Dios por la liberación de la mujer. Poco a poco se recuperó y la metieron a su casa. Sin duda parecerá una experiencia sacada de alguna película bizarra sobre el tema, pero sí que me quitó el sueño varias noches. Fue una experiencia muy impactante para mí y nunca olvidaré lo que vi. Me hizo reflexionar sobre la existencia del bien y del mal y la importancia de tener fe y creer en algo más grande que nosotros. La anciana que pide ayuda Hace algunos años tuve una experiencia que me dejó sin palabras. Estaba caminando solo por una calle cercana a mi casa y de repente vi a una anciana de aspecto frágil que caminaba tambaleándose por la acera. Me acerqué para ayudarla, pero antes de que pudiera decir algo. La anciana me miró y me pidió que la acompañara a una iglesia cercana. Al principio me pareció extraño, sin embargo, la viejita parecía necesitar ayuda así que accedí a acompañarla sin problema. Caminamos por la calle juntos en silencio mientras la anciana se apoyaba en mi brazo. La noche estaba oscura y no había nadie más en la calle. Por un segundo me sentí confundido ya que por las noches todas las calles parecen iguales. Me preocupaba hacer caminar de más a la señora apoyada de mi brazo. Minutos después finalmente llegamos a una pequeña iglesia que parecía estar abandonada. La anciana me agradeció por haberla acompañado y me pidió que esperara afuera mientras ella entraba a hacer una oración. Me pareció muy extraño, pero no quería dejarla sola así que esperé afuera de la iglesia. Pasaron unos minutos y la anciana no salía. Comencé a preocuparme y decidí entrar a ver si estaba bien, pero cuando entré, la iglesia estaba vacía y no había rastro de la anciana en ninguna parte. Me quedé perplejo preguntándome qué había sucedido y cómo podía haber desaparecido tan rápidamente. Desde esa noche siempre me he preguntado si realmente estaba con una anciana o si se trataba de un espíritu. La experiencia fue tan desconcertante que aún hoy me cuesta explicar lo que sucedió. Nunca más he vuelto a caminar solo por esa calle, especialmente durante la noche. El perro negro. Aún recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Había salido a dar una vuelta cerca de la cancha deportiva de la zona habitacional de Mendoza, cuando comencé a sentir que alguien o algo me seguía. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero a medida en que caminaba, la sensación se hizo más intensa. De repente vi a una sombra fantasmal que parecía estar flotando a unos metros de distancia. Intenté correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Aquella sombra me seguía a donde sea que iba, hasta que de repente se detuvo y se transformó en un perro negro con ojos rojos y brillantes. Parecerá mentira, pero aquel animal me miraba fijamente como si quisiera devorarme y comenzó a gruñirme. Sinceramente estaba petrificado. Traté de mantener la calma y retroceder lentamente, pero el perro se acercó cada vez más. Y comencé a correr a toda velocidad, pero el animal me perseguía aceleradamente, y estoy seguro de que podía escuchar sus jadeos mientras tomaba impulso para alcanzarme. Ese animal era muy rápido. Casi estoy seguro de que ese perro era mucho más veloz que cualquier otro canino normal. Corrí con todas mis fuerzas. Esa calle se me hizo eterna y justo cuando mi cuerpo cruzó hacia la tenua luz del alumbrado público. Aquellos sonidos se quedaron atrás. Pero no solo eso. Cuando volteé para ver aquel perro que sin duda alguna me hubiera alcanzado si la oscuridad de aquella calle hubiera sido mayor, me quedé completamente paralizado. Aquel enorme perro se movía impacientemente entre la oscuridad de la calle anterior, como intentando encontrar la forma de cruzar hacia donde yo estaba. No sé por qué no cruzaba. Pero lo que quiero pensar es que no se trataba de un perro normal. Cualquier animal que fuese tras de mí, en caso de alcanzarme, me hubiera mordido sin importar que hubiese luz o no. Eso era otra cosa. Algo de bajo astral o algún demonio jugándome la peor broma de mi vida. De inmediato emprendí el regreso a casa para contarle a mi madre y a mis hermanos lo que había vivido esa noche. Y esa noche regresé a casa solo por aquellas calles que estuvieran alumbradas. No quería encontrarme nuevamente con aquel perro negro. La joven fantasma de la casa del vecino. Recuerdo claramente la noche en la que sucedió todo. Era un día de verano caluroso. Había quedado con mis amigos para salir a dar una vuelta por el vecindario como solíamos hacer en las noches de los fines de semana. Decidimos explorar una casa que se encontraba abandonada desde hacía muchos años. Había rumores de que estaba embrujada y nos sentíamos bastante valientes posiblemente por el alcohol, y queríamos comprobar si eran ciertos. Entramos por la puerta principal que estaba medio desprendida de sus bisagras y se abría con gran facilidad. Una vez dentro, el ambiente era extraño. La casa estaba llena de polvo y telarañas. Nos divertíamos saltando sobre las sillas y mesas hasta que escuchamos un ruido extraño. Al principio pensamos que era un gato o algún otro animal, pero el ruido se hizo cada vez más fuerte y claro. De repente, una figura apareció en el fondo de la sala. Al principio pensamos que era una persona, pero luego nos dimos cuenta de que se trataba de una joven mujer. La figura se desvaneció en cuestión de segundos, dejando atrás un aura de misterio y miedo. Nos quedamos atónitos sin saber qué hacer. En ese momento, comenzamos a sentir un frío intenso que recorría nuestras espaldas. Corrimos hacia la puerta principal para salir lo más rápido posible y una vez afuera, comenzamos a contar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Fue una experiencia aterradora que nunca olvidaré. Jamás volvimos entrar en esa casa abandonada y, desde entonces, hemos sido muy cautelosos al explorar lugares desconocidos. La mujer que llora Era una noche oscura y lluviosa cuando estaba de guardia de honor en un monumento. Como vigilante, estaba acostumbrado a estar solo y alerta, pero esa noche sentí que algo estaba mal. Había una sensación extraña en el aire como si alguien me estuviera observando. Me quedé de pie en silencio con mi herramienta cargada y en la mano, escuchando los sonidos de la noche. Entonces, de repente, vi a una figura que se movía en la distancia. Me froté los ojos pensando que estaba viendo cosas, pero la figura seguía acercándose. Era una mujer vestida de blanco con el cabello largo y oscuro que caía por su espalda. Esa mujer estaba llorando desconsoladamente. En ese momento me sentí paralizado. Les juro que por más que quería moverme no podía. Sentí algo muy similar a la subida del muerto, pero de pie y completamente despierto. Vi claramente cómo aquella mujer corría hacia mí mientras su mirada parecía perdida, como si observara algo que estaba detrás de mí. Quise hablarle, pero no podía articular ni una sola palabra. Y de repente, sentí como una pequeña ráfaga de viento justo cuando aquella imagen me cruzó, como si yo no estuviera en ese sitio. No sé cómo explicarlo, pero cuando aquel fantasma o espectro cruzó mi cuerpo, inmediatamente recobré el movimiento, asustado y con el corazón completamente acelerado. Miré para todos lados, pero no había nadie. Solo pude escuchar por un par de segundos más cómo aquel lamento se alejaba de mí. Después de esto, me sentí mareado y el aire me faltaba. Me senté a un lado de la fuente para reponerme, pues aquella impresión por fin había hecho efecto. No podía creer lo que acababa de presenciar. Me quedé allí en medio de la lluvia, congelado y asustado. Más tarde, hablé con algunos de mis colegas que habían estado de guardias antes que yo, y me dijeron que la mujer que vi era el espectro de la mujer que años atrás fue perseguida y desvivida en ese lugar. Desde entonces el municipio decidió colocar un grupo de guardias para vigilar el sitio y evitar otra tragedia. Nunca más me quedé solo en la noche en los alrededores de la laguna artificial del monumento, pero siempre recordaré el encuentro aterrador que tuve con el espectro de aquella mujer que llora.